El Hotel y Hostel.0 está situado en Buenos Aires, frente a la plaza de los dos congresos, y ofrece habitaciones privadas y compartidas con conexión wifi gratuita durante todo el día. Los huéspedes disponen de ordenadores de uso gratuito, y la estación de Metro Congreso está a un calle del establecimiento. El Hotel y Hostel.0 cuenta con dos zonas independientes. Las habitaciones de la sección del hotel están equipadas con televisión LCD, caja fuerte, minibar y aire acondicionado. En la zona de albergue hay televisión, ventiladores y cocina compartida. El establecimiento alberga una zona de estar común con televisión, reproductor de DVD, pinfon y libros, y los huéspedes también cuentan con mostrador de información turística con consigna de equipaje y taquillas individuales. La tarifa incluye el servicio diario de camarera de pisos. El Aeropuerto Internacional de Seiza está a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.